¡Hola! Soy Ale de Creativa y hoy vamos a hacer unos sencillos y lindos separadores kawaii. Vamos a necesitar hojas de colores, lápiz y regla, tijeras, plumones de colores y pegamento en barra. Vamos a comenzar trazando 3 cuadrados de 8 centímetros y los vamos a trazar de esta forma, 2 cuadrados abajo y uno arriba. Cuando terminemos vamos a trazar una línea diagonal en este cuadrado y otra línea diagonal en el cuadrado de arriba y vamos a cortarlo. Después vamos a doblar de esta forma las esquinas. Y lo vamos a pegar así. Para decorar vamos a dibujar la carita con lápiz primero por si queremos corregir algo y en este caso como voy a hacer un pandita marqué y corté las orejas en papel negro. Luego vamos a pintar la carita con plumones. También puedes hacer los ojos con papel pero creo que es más fácil pintarlos que cortarlos así que tú decides. Y por último pegamos las orejitas por detrás. Otro separador que vamos a hacer es una linda nube. Así que vamos a trazar en otro trozo de papel la forma de la nube pero teniendo en cuenta la forma del separador. Una vez lo cortemos vamos a dibujarle la carita con lápiz y después pintarla con plumones. Recuerda que si quieres puedes hacer los detalles con papel o puedes tomar la opción de pintar con plumones. ¡Gracias! Por último lo pegamos en el separador y listo. Crea todos los diseños que quieras y no pierdas las hojas en tus libros. ¿Qué te pareció esta idea? Sencilla y linda ¿verdad? Si te gustó esta idea dale manita arriba y comparte este video con tus amigos. Mil gracias por ver mi video y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas dándole clic a este botón si estás en una computadora. Y si no es así dale clic al botoncito rojo que está abajo. No te olvides que el martes de la semana que viene te espero aquí con una nueva idea. Y si quieres ver más ideas fáciles visita mi blog y sígueme en mis redes sociales. Te dejo los links en la caja de descripción de este video. Y te invito a que le des un vistazo a mi tiendita en Etsy. Te espero en mi próximo video. ¡Chao! También vamos a pintar esa parte donde cortamos la boca y que está de otro color para que tenga el mismo color. ¡Gracias!